Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? En instantes vamos a conversar con Gerardo Romano, que está haciendo un espectáculo excelente para mí, lo decía el otro día hablando con Víctor Hugo Morales a la mañana y lo voy a seguir diciendo, un judío común y corriente. Uno debería pensar también que muchas veces en la amabilidad puede haber algo siniestro. Digo, los grandes dictadores a lo mejor eran gente muy amable y hasta podría ser alguno hasta simpático. Aquí hay un señor, un profesor, un director del colegio secundario que invita en la Alemania, que fue nazi, y fue nazi con la participación de todo el pueblo alemán, o del 99,9%, invita al personaje que interpreta de manera admirable Gerardo Romano, lo invita para que conozcan los alumnos un judío. Es terrible, ¿no? Que lo inviten para, bueno, aquí tenemos un judío, que sería como decir, bueno, aquí tenemos un negro, aquí tenemos un gay, aquí tenemos y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Siniestro. A partir de ese punto, del obra de Charlie Whisky, Gerardo Romano construye un espectáculo y un personaje en el Teatro Maipo que es de una enorme sutileza y de una gran reflexión existencial sobre cosas que ocurren en nuestro mundo. En instantes vamos a hablar, en instantes, con Gerardo Romano. Pero quiero mostrarle un libro, el espectáculo del tiempo de Juan José Becerra, gran escritor. ¿Se puede capturar el tiempo en el momento en el que se muestra? ¿Se puede? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo recuerda su vida? ¿Qué recuerda? Fragmentos, partes. Bueno, es muy importante lo que ha hecho Becerra en este libro y está la vida misma. Por ejemplo, hay mucha vida sexual en el libro y, bueno, ¿qué seríamos nosotros si no tuviéramos esa vida erótica? Y ojo, con erotismo no estoy hablando de genitalidad únicamente, estoy hablando de erotismo en su sentido más amplio. Pero también está el tiempo mirado desde un astronauta argentino que trabajó en la NASA. El tiempo mirado desde el año 79 con las ruinas de Pompeya. Todo esto, el espectáculo del tiempo, mirar el tiempo, imaginar el tiempo, pensar el tiempo. Esto en el libro de Juan José Becerra. Sigo, y más libros, hay que mostrar libros en televisión. Bueno, Laura de Betach está en el estudio, también está Verónica Parodi. Para hablar del Festival Literario Gustavo Roldán, ese gran escritor y un festival que tiene que ver con los niños, con los adolescentes. Y que, bueno, que es parte de este importante desarrollo que se le da a la cultura hoy en la Argentina. Así que también vamos a charlar con ellos. Y un tema, una obra que a mí siempre me apasionó, Saverio el Cruel. ¿De quién? De Roberto Ar. Yo no sé si se está haciendo mucho el teatro de Roberto Ar. Creo que no, pero Saverio el Cruel, que también tiene una versión cinematográfica, es una obra realmente central en el teatro argentino. Y fíjense, también tiene que ver con una burla. También tiene que ver con burlarse del otro, despreciar al otro, al mantequero. Un trabajo excepcional del actor. Es decir, todo el elenco es muy, muy bueno. Bueno, parte del elenco está hoy con nosotros, es el teatro El Popular. Pero ya mismo tomo los papeles y me voy a saludar a Gerardo Romano. Todo el peso del espectáculo recae sobre vos. Todo. Así es el unipersonal. Todo converge sobre el plexo. Pero, ¿qué fuerte la relación que establecés con el personaje? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo creció este espectáculo en vos? ¿Cómo creció el deseo de hacerlo? Yo creo que la fuerza, la crítica ha recalcado mucho este tema. De que se borra el límite entre el personaje y yo, entre los dos. Y creo que obedece a varios factores, multiplicidad de causas, como siempre. Una fundamental es que yo he hecho una autocrítica respecto de mi ex-catolicismo. Y he deconstruido mi cristiandad. Y es algo que quise expresar toda mi vida. Es como si hubiera vivido toda mi vida para decir esto que estoy diciendo. Que no es cualquier obra de teatro que hago. No es que quise decir cada una de las veintipico o treinta obras de teatro que hice. Sino que esta específicamente me representa en algo central. Vos recién dijiste que era algo existencial, sí. Es profundamente metafísica la obra. Profundamente filosófica. De hecho, echa una mirada sobre los tres monoteísmos. El islamismo, el judaísmo y el catolicismo. Y esto la constituye en metafísica, en el sentido aristotélico. De lo que está detrás de la... Él tenía los... No había biblioteca en esa época. Había papiroteca. Detrás de los papiros que trataban de cosas terrenas, de física, de matemáticas. Estaban los que trataban de los temas metafísicos. Lo que después se llamó que es lo que está detrás de la física en griego. La obra trata de lo que está en esa biblioteca que tiene el personaje. La biblioteca grande, que podría ser tuya. Que ocupa todo el escenario. Ocupa todo el escenario. Todo el escenario. Y hay cuatro fotos muy importantes. Carlos Marx, fotos. Bueno, Cristo, que no es una foto. Albert Einstein y Freud. Centrales en nuestra cultura. Los cuatro. Los cuatro judíos que decidieron crear sus propias reglas en este mundo. Que rompieron radicalmente con todo lo que les había sido inculcado. Y liberaron sus mentes para poder crear algo completamente nuevo. En este caso, psicoanálisis, teoría de la relatividad, marxismo y cristianismo. Todo vigente. ¿Cómo te sentís cuando te piden, como judío en la obra, desde el personaje, te piden con tanta amabilidad, como yo decía recién, que participes de una reunión para que vean cómo es un judío? Porque este es el disparador de la obra. ¿Es un acto antisemita? Claro. Lo que pasa es que con el antisemitismo positivo que hubo en su momento cuando fue el holocausto, el nazismo. Si uno nos reprime un policía con un machete o un bastón y nos golpea, es una situación. Pero la violencia moral pareciera que es menor. Como no hay coacción física, cambia. Ahí estaba leyendo azorado que el candidato de Narváez le rompió la boca a un periodista. Le pegó a un periodista de una agencia de noticias, creo que la agencia Esnova, le rompió la boca, le dieron dos puntos. Y además le devoló un diente. Le pegó en el suelo desmayado y que fue con un matón que quedó en la puerta y demás. Un matón grande que quedó en la puerta protegiéndola. Y me quedé... Bueno, digo, hablemos de nazismo, hablemos de violencia, hablemos de no respetar los derechos humanos del otro. Aún cuando el otro ejerce una violencia moral sobre uno, pero está ejerciendo una actividad lícita. Y para eso están los tribunales, para dirimir ese tipo de cuestiones. Sobre todo en un candidato, en una persona que debería predicar con el ejemplo y que se porta así en la proximidad de las elecciones. O sea, teniendo el veredicto, el juicio popular, que es el más importante para un político, a través del sufragio, en puertas, en ciernes. Claro, bueno, no recurre a la ley, no recurre en ningún momento a presentar una denuncia. Es más, dice que la va a presentar después que le pegó, lo cual es un acto de barbarie. Bueno, Walter Benjamin decía que detrás de todo acto de cultura es un acto de barbarie. Y me parece que en la obra de teatro esto también está presente. Incluso haces reflexiones sobre la religión. Por eso me llamó la atención cuando hablaste de tu cristianismo, ¿no? Como que es algo que parecería ser que vos también has hecho como una revisión de tus creencias. Sí, sí, sí. Bueno, tengo por pertenencia familiar, ontológica, ser católico. Y iba de chiquito a la iglesia de la Balvanera, a la que me llevaba mi madre, y escuchaba a un padre que se llamaba Carreras, y escuchaba una humilidad, como una cadencia, que uno todos nos reconoce, amados hermanos, estamos aquí, en la casa de Dios. Una cosa que tenía una cadencia casi que la decía como que no, ni él creía en lo que estaba diciendo. Y es algo pedestre, pero la verdad es que cuando era muy chico y tuve mi primera masturbación, mi primer orgasmo, y me llené de felicidad porque es algo muy gozoso y placentero para el cuerpo, y más para un chico que no entiende nada y al cual no le han hablado. Te estoy hablando de una generación no como ahora, que los chicos hablan de sexo en el colegio, afortunadamente. Y concurría a mi primera, a la primera vez que confesé eso, porque sabía que había que confesar, y que había algo pecaminoso así. Fue tan cruenta la devolución que me dio el cura, tan culpable, tan mal me hizo, que yo sabía, mientras él me estaba dando la devolución y la penitencia, que no me acuerdo ahora cuántos eran, que eran rezos, yo sabía que algún día, de alguna manera, iba a decir algo sobre esto. Y pasados cincuenta y pico de años, me estoy subiendo a un escenario para hablar de eso. Claro, porque en cierta medida se habrá considerado como un pecado mortal, ni siquiera un pecado venial. Sí, vos sabés que un día, ya después de muchos años de ateísmo, ateísmo no en el sentido de no creer en Dios y no desear a Dios, sino en el sentido que fue, históricamente, que es no creer en el Dios de la religión dominante. A eso se le llamaba ateo o hereje, no al que no creía en ningún Dios. Porque, ¿quién puede auscultar en la mente de alguien para saber qué grado de credibilidad en algo? En un Dios antropomórfico, parecido al hombre, con imagen, con barba, colgado en una nube, en una planta. Así que, te decía, a los cuarenta y pico de años fui un día en Luján, a la Basílica de Luján, que estuve el otro día justo por el Teneu, que quedó muy linda. Y un día aparecía a las ocho de la mañana, porque yo andaba viviendo por ahí cerca de Luján. Y me metí en un confesionario donde había un viejito ahí medio durmiendo, un cura, ocho de la mañana, un domingo, llovía. Y no sé qué acceso me ha dado. Le dije, quiero hablar con esta persona. Y me senté y le dije, quiero contarle lo que me pasa. Y le conté todos mis pecados, que eran muchos a los cuarenta años. No era ese orgasmo masturbatorio juvenil. Eran muchas cosas que supuestamente pecaminosas, que tenían que ver con la sexualidad. Y después que escuchó decir todo sin nambajes, todo lo que yo le conté, medio despertó de su modorra, me miró así y me dijo, vaya, vaya. Es humano. No tenía palabra. Pero quizás fue bien lo que te dijo, vaya, es humano, es un humano. No te dio penitencia, pero no te dio penitencia. No me dio penitencia, pero no me dio nada. No te dio nada. No me dio nada. Bueno, en el texto también está presente la huella, aún cuando uno no cree en la huella, que es el tema de la circuncisión. Claro. Donde, bueno, hay cosas que se pueden contar en una obra, otras que no, pero creo que esto se puede contar. Sí, se puede contar todo. Donde se llega a la separación o a la crisis de pareja porque no quiere circuncisar, ella no quiere circuncisar a su hijo porque ella no es judía. O sea, que hay una huella, me parece, que está fuerte en uno, aunque uno no lo sepa. Digo, te hablo de un no creyente, te aclaro, pero digo, a un no creyente tiene algo de creyente, supongo. Por esto que vi en la obra tuya, ¿no? Sí, absolutamente es así. Sí, sí, es un matrimonio interracial y se rompe con el tema de la circuncisión. Ahora, fíjate que los libros siempre acompañan al judaísmo. Esto yo lo he notado siempre. En algún punto es el pueblo de la palabra en serio, ¿no? Siempre están los libros, siempre está la palabra. ¿El judaísmo no ha tenido las matanzas que han tenido, la ha hecho la Santa Inquisición a través del cristianismo? No, sí los tuvo, los tuvo exactamente en Palestina, en la época en que se enseñoreaban en Palestina los cananeos. ¿Ahí tuvo matanzas? Sí, sí, los sebeos, los periseos, los cananeos, los jericó, eran como ocho o nueve o diez pueblos. Fue una masacre muy grande, sí. Sí, pero fíjate que en la obra en la que yo vi, ¿cómo funciona lo intelectual, la reflexión? Porque tu personaje es un personaje que reflexiona desde el primer minuto hasta el último, ¿cómo lo ves? Pero es hijo de un filósofo, alguien que lea Marx es un filósofo. Y es un periodista y escritor, ¿no? También es un intelectual. Es un intelectual, como vos, digamos. No, yo no, yo te entregué. Es lleno de libros. Bueno, pero sin los libros no se podría vivir, me parece. Me parece que sin libros, sin amor... A veces me quita la soledad más un libro que una persona. Y bueno, con un libro nunca se está solo, nunca. Siempre está el libro. ¿Pensaban que esta obra va a durar bastante tiempo? ¿Vos lo vivís así? No por el éxito, que ya lo es, sino porque me parece que hay algo que transmite que no se transmitía hace mucho, ¿no? Yo, mira, es un lugar tan... De tanto disfrute, de tanto juego el escenario, tan sanador, que cualquier obra que me permitiera estar arriba del escenario lícitamente me resulta bienvenida. No te cuento si, como te digo, es algo tan deseado y esperado y sentir que tengo mi propia palabra y que tengo una mirada tan personal sobre todo lo que ocurre en la obra. Por eso me fundo con el personaje. Pero siempre has elegido buen teatro. Por lo menos siempre elegiste un teatro que diga algo, que transmita algo. Nunca elegiste un teatro vacío de contenido. Yo no recuerdo, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y además hice otra obra que vos recordarás que se llamaba Bent. ¿Te acordás de Bent? Bent. Que era sobre la noche de los cuchillos largos. Claro, claro. Esta es la noche de los cristales rotos, que es con los judíos, que es en el 38. 38, ¿cuándo? La de los cuchillos largos es en el 33 y es con los homosexuales. Hay mucha cocaína y mucha homosexualidad entre la oficialidad nazi. En Alemania se vive... Sí, a la vez matan a los homosexuales, te aclaro. Sí, no, no. Los nazis, digo... Después purgan y digamos que Dachau es el campo donde van la mayoría de homosexuales con su estrella amarilla. Por último, ¿qué te dice el público? Porque te citaste algo interesante, citaste cómo de Narváez le dio una paliza a un señor. Digo, hay una violencia, ¿no? En ciertos sectores, sobre todo, en mi opinión, ciertos sectores de la derecha. Bueno, todos tenemos pulsión de muerte, ya lo estableció Freud, y todos los monoteísmos aman la muerte, se fascinan con la muerte, y la historia de la humanidad son millones de muertos siempre con la espada en una mano y el texto sagrado en la otra. No digo la Biblia en la otra, porque si no le tiraría toda la romana a los católicos. Y la verdad es que el Corán quiere la jihad, quiere la fatwa, quiere muerte al infiel, y así lo establece también la Torá, el Deuteronomio, también exigen... Bueno, ya el solo hecho del pueblo elegido es por exclusión, por contrario, sensu, los que no somos elegidos, ¿qué somos? Nos escupió Dios, no nos quiso Dios. En realidad todas las religiones quieren la propiedad exclusiva de Dios, y hay cientos de religiones. Sí, muchas más de las que conocemos. ¿Cuándo actuás? De miércoles a domingo. Teatro Malpo. En el Teatro Malpo Caballos. Qué linda sala. Qué sala, ¿no? Esa cosa particularia que tiene. Yo entro y siento que entro como un templo pagano que entraba cuando era joven, cuando iba a ver la revista, en otro Buenos Aires, sería la década del 60. Claro, donde, bueno, actuaba Nelly a Lobato, pero antes Nelly a Lobato actuaba Nelly a Roca, tiene una historia impresionante. Sí, 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 y otras no tan famosas, qué sé yo, que eran grandes bailarinas y grandes vedettes. Y uno entraba al Maipo como con la mirada de ese cura que me reprendió a mí. Uno entraba como si entrara un prostíbulo, como se entran los hoteles y alojamientos, viste, que ponen plantas en la vereda para que los que entran y salen... No se los vea como si fueran a hacer algo absolutamente pecaminoso e ilícito. Entonces uno entraba al Maipo un poco así. Y por eso hay poca luz y hay mucho dorado y hay negro y hay rojo, que son colores prostibularios ricos de la época del Tabariz. Gerardo Romano, gracias de verdad. No, gracias a vos. Pero muchas gracias. Por tu palabra, te deseo. Vaya a ver un judío común y corriente, Teatro Maipo, con Gerardo Romano. Es un espectáculo que estoy seguro que le va a permitir pensar, sobre todo a través de la actuación de Gerardo, de lo que transmite su cuerpo en ese personaje. Esto es otra trama y enseguida regresamos.